¿Qué? ¡Oh! Ven donde mí. ¿Qué te da ven donde mí? ¿Tú? ¿Tengo plástara? ¡Pum, pum! No. ¿Aplástalo? ¿Quién maxi? ¿Quién lo maxan Lalo? ¡Ana, Ana, morma! ¡Ana, Ana! ¡Masbo! ¡Lalo, masbo! ¡No! ¿Halo, mal, YouTube. - riso y ¡Suscríbete al canal! 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 A siempre hay una cosita en mi madre. ¡Badamoo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!